Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red, vuestro canal de bebidas. Espero que estéis muy bien, felices, contentos, enamorados. Venga, nos vamos a hacer un cóctel que se llama Estrella de Ángel. Unos hielitos a la cóctelera, ahí, y vamos a empezar. A ver, a ver si os gusta, eh. Estrella de Ángel, qué nombre va bonito. Jarabe de canela, ahí os dejo el enlace para hacerlo, media onza, muy facilito de hacer, media onzita. Jarabe de vainilla, muy fácil de hacer, os dejo el enlace, ahí lo podéis hacer con azúcar vainillada o con las vainas de vainilla, como queráis. 15 mililitros, media onzita de jarabe de vainilla. Un jugo de manzana, qué nos lleva, de jugo de manzana nos lleva 5 onzas. Ahí, jugo o zumo, una, dos, que son 150 mililitros. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco, cinco oncitas de jugo de manzana. Un vodka, nos lleva una onza, 30 mililitros de vodka. Ahí, esto por aquí, nos lleva un bourbon, un whisky americano, nos lleva una onza, 30 mililitros de bourbon. Ahí, venga, vamos a agitarlo. Vamos a darle un agitadito. Venga, vamos a ponerlo. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Pues ya lo tenemos. Un agitadito. Ahí. Un vaso alto. Vamos a coger un vaso alto. No eche hielo ni nada, ¿vale? Venga. Y vamos a filtrarlo. Lo filtramos. Ahí. Vamos a echarlo un poquito para acá, que se vea mejor. Ahí. Oh, 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 oh. Qué cosa más rica. Ahora, ¿qué vamos a echar? Vamos a echarle helado de vainilla. Un heladito de vainilla, por ahí. Y vamos a coger una bolita de helado de vainilla. Na, 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 na. Heladito de vainilla. Ahí. Venga, una bola ahí. Que más que echarla, la he tirado. Venga. Vamos a coger otra. Por ahí. Esta cogerla un poquito más grande, para que nos salga un poquito más. Vamos a cuadrarla ahí bien. A ver. Que nos quede bonita lo más posible. Ahí. Venga. La echamos encima. Ahí. La ponemos encima. Oh. Ahí es como la quiero. Le echamos un poquito de canela por encima. Pipiri pipi. Canelita en polvo. Muy rica, muy rica la canela. Ahí. Vamos. Un poquito por ahí. Un poquito por ahí. Y otro poquito por ahí. Cogemos una ramita de canela. Y la ponemos por ahí. ¿De acuerdo? Por ahí. Pues aquí tenéis el cóctel. Estrella de ángel. Espero que os haya gustado. Y como está este cóctel. Espectacular. Hasta siempre. Que seáis felices. Chao.